La, 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 oh yeah Papi, 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 papi No sé de poesía, de filosofía No sé de tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, como seré para no tenerte La, 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 la En el rato te busco, hoy trato rojo No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No sé de poesía, de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas te no tengo Como hacer para no tenerte No hay nadie como tú No hay un sustituto Un cuase como tuyo que me llame Es que te busco, en el rato te busco Hoy trato rojo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay un sustituto Un cuase como tuyo que me llame Es que te busco, en el rato te busco Oye, todo rojo, bien No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No sé de poesía, de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las amas que yo tengo Conocer para no tenerte Bien No hay nadie como tú No hay un espíritu Para el cuarto cuyo Que a mí me llames Quede pu-pu En un rato te busco Hoy trago rojo Bien No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay un espíritu Para el cuarto cuyo Que a mí me llames Quede pu-pu En un rato te busco Hoy trago rojo Bien No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 Mi filosofía, yo solo sé que es tu vida Yo la quiero en mi vida, yo no sé Cómo hacer para no perderte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no perderte ¿Qué? Dito con nadie como tú, no hay un susto Dito con un pase como tuyo, que me llames Te busco, en un rato te busco Hoy tengo rojo, bien No hay nadie como tú, nadie como tú No hay un susto, en un pase como tuyo, que me llames Te busco, en un rato te busco Hoy tengo rojo, bien No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo no sé de poesía, de filosofía Solo sé que es tu vida Yo la quiero en mi vida, yo no sé Cómo hacer para no perderte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no perderte No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay un susto, en un pase como tuyo, que me llames Te busco, en un rato te busco Hoy tengo rojo, bien No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 ¿Por qué no hay nadie como tú? ¿Por qué no hay nadie como tú?